... Con la plantilla al completo a falta del entrenamiento de esta jornada... ...Match Main Carrefour el Boulevard... ...busca seguir ampliando la racha de victorias... ...en lo que va de año suma cinco consecutivas... ...para ello deben vencer al colista del grupo... ...el Mérida un equipo experto en aguar la fiesta a los equipos grandes... ...vencía al Tíjola y a la Alerta Cantabria... ...los abulenses estrenan de manera oficial en el polideportivo Carlos Sastre... ...el sábado a las siete de la tarde... ...en un choque definido por el técnico abulense Antonio Cano... ...como un partido trampa... ...mientras en cebreros el domingo a las cuatro y media... ...los chicos de Luis Berto se miden al Atlético Astorga... ...en un choque donde los dos equipos buscarán su mar... ...para salir de la zona baja de la tabla... ...ambas escuadras vienen de perder en la jornada anterior... ...y en balonmano el Asisa tras perder ante el 25 años... ...el Zamá que en casa viaja a Segovia para medirse... ...con el Lava Caja Segovia en un partido complicado... ...los hombres de Marco Antonio Rufes son sextos con 20 puntos... ...mientras que los segovianos son terceros con 30. ...y mañana a partir de las cuatro y media de la tarde... ...el Real Ávila disputa el encuentro correspondiente... ...a la vigésimo cuarta jornada del grupo octavo de tercera división... ...ante el Numancia B. Los encarnados cambian de día habitual... ...para tener una jornada más de descanso... ...puesto que el próximo miércoles disputan su partido aplazado... ...ante otro filial, la Leonesa B. Chino Zapatera recupera para este choque... ...a Ruiz y Roberto Bajas ante el huracán Z por sanción... ...mientras que Gonzalo se perderá el partido de mañana... ...por acumulación de tarjetas. Conocemos ahora el número premiado en el sorteo de la ONCE... ...celebrado en la noche de ayer... ...se trata del 43.075. ...